¿Cuánto cumpliste, Liguita? ¡84 tomamos a vos! ¡Vamos, Liguita! Los 84 son los nuevos 24 igual. ¡Claro! Me encanta y trajiste una banda hermosa. La última cena. ¿Qué es esto? Los discípulos. El apóstol. Creo que hay más gente que conoce a Olga que a nosotros. Sí, eso seguro, eso seguro.